¡Eres guapísimo, hijo! 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 Bueno, ahora para cerrar esta primera parte y vamos a dar un descancito porque los camareros están aburridos. El Pacoli no se crean ustedes que se ha quedado tal como ustedes piensan, ¿no? No, el Pacoli le va a contestar, Pedro. Toma, Pacoli. Bueno, tengo el honor de dedicarle... A mí, porque esta gente dice que yo soy maricoño, no soy maricoño, desde luego, pero bueno. Este show de Rafael, a esta comparsa de Alberto y a su gente, que son amigos nuestros de mucho tiempo. Y la verdad, tengo el honor de dedicarle esta noche, como dice la gente, es un show de Rafael. El show de Rafael son dos horas, tres horas... Esto va a ser un pasatiempo. Entonces quiero dedicarle a ellos esta noche, esta canción para ellos. Un aplauso para ellos.